La idea de La Roja surge como un poco de una pregunta de qué hubiera pasado si yo no me hubiera venido a vivir a la ciudad, ¿cierto? Como que, ¿quién sería? ¿Cómo pensaría? Entonces me ocurrió la idea de hablar de alguien que, a diferencia de sus amigos, decidió quedarse, ¿cierto? De una forma voluntaria. Y de ahí viene un poco como esa premisa. Es un poco como ese choque entre dos mundos vistos, pues, entre el mundo rural y el mundo urbano, visto a través de los ojos de un personaje que nunca se fue, ¿cierto? Que nunca decidió irse a la ciudad. A diferencia de su exnovia y sus amigos. Y siempre me ha interesado como, no sé, hablar un poco como de preguntas que he tenido en ciertos momentos de mi vida, ¿cierto? Los nadie es un poco esa pregunta. Esto es un viaje como a la inversa, ¿cierto? Los nadie era como esas ganas de viajar y esto es como un viaje a la inversa visto por los ojos de mi protagonista, pero vivido desde las personas que regresan, ¿cierto? Es un viaje como desde el retorno a la tierra.